¡Tracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! J Balvin en el Ocio Socio. Estamos rompiendo, nos estamos rompiendo, muchachos. El Ocio Socio. Un poco cierto. J, J, J Balvin. Dale que tú no haces fila. Tranquila. Dale que en la disco tú eres la que más domina. ¡Mani! Sí. No, 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 no! A la secreción. He's la música I came to love songs. Eres duro tape. Dj Kl traveláki. Eres duro tape. Hí g подумlé, thatBreak counts. Suena la espantulina, ven acá, no perdas el tiempo. Déjate, no va, no está de empacada. Vamos allá, que llegaron los que tal. Vienen muchos siglos improvisando. En la radio mayor me sigo contando. Si sigo, aquí está la nueva era. Y donde están las mujeres solteras. Se va, no se va, no se va, no se va, no se va. Si se mueve esta noche el negocio Mano arriba, arriba a todos mis socios Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y arriba, y arriba Y se vaya mi un problema Si puedes ser fantástica Muy bonita La noche es mágica Y acepto la química De que tú eres un fanático Tu caminar para el gráfico Porque incluso vuelo atlántico Porque siento maravilloso Donde estés, llegare Quiero hacerte, pensare Te estoy pensando tanto Donde estés, llegare Quiero hacerte, pensare Te estoy pensando tanto Ella fuera de normal Todo mi cuerpo se paraliza Al que embarazada Todo donde te estarás Si me empezará si contigo Solo con su ola me ilustra Con su ola me enamora Cuando agarra mi mano me convierte en otra persona Contigo pasa el tiempo lento Y no me alcanzan las palabras Pareciste lo que sí Ella sabe como yo no necesito Para poder hablar ¡Vamos! Quiero hacerte saber Te estoy pensando Dándote amor